Los servicios de emisión de certificaciones de antecedentes penales y de pensiones alimentarias estarán habilitados en cierre colectivo del Poder Judicial del 2 al 6 de enero de 2023, dada su importancia y alta demanda. Dicho servicio estará disponible en las administraciones regionales de todo el país. Además, a partir de dicha fecha se continuará brindando el servicio a los despachos judiciales e instituciones externas autorizadas. Lo anterior se da como consecuencia al acuerdo del Consejo Superior que indica que para el cierre de fin de año 2022-2023, el registro judicial abrirá la segunda semana de cierre colectivo establecido y cerrará la primera semana para brindar vacaciones al personal, con el fin de que el servicio que otorga a la ciudadanía no se vea afectado las dos semanas continuas. De esta forma, dichos servicios judiciales estarán habilitados para todas las personas usuarias internas y externas a partir del lunes 2 de enero de este 2023 en un horario especial de servicio 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 1 a 4 de la tarde. El lunes 9 de enero el horario de servicio volverá a la normalidad.